Vamos, Karen. Marca en cada caso la respuesta correcta. Adelante. 31, unidades, sí, 45 centésimas. Bravo. Uno, tres, el número, el número, tres, tres unidades, quince, centésimas, centésimas se escribe en forma de fracción. Bueno, así. Ahora que te quede tres coma quince, ¿cuál sería? Entre. Tienes que correr la coma en dos lugares, piensa a ver. Aquí, tres coma quince sería. Magnífico. Lé entero. Su parte entera está formada por doce, doce unidades y su parte decimal por tres milésimas. ¿Cómo está la definición con la palabra adecuada? Bien, muy bien. Número que hace cierta la igualdad. Cero... Con seis. Cero con seis más... Mira, a ver de aquellos, ¿cuál es que es que suma la cero con seis para que te dé uno? Piénsalo mejor. Piénsalo mejor. Ahí están aquí. Si no es una, es otra, claro. No es cero como cuatro. El número que hace cierta la igualdad, siguiente, dos décimas... ¿Cuántas milésimas son dos décimas? Dos décimas, ¿cuántas milésimas? Dos... Dos... Dos mil... A ver, espera. Uy, la nota, ¿cómo va a ir? Lo estás haciendo muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Su parte entera está formada por ocho unidades y su parte decimal por tres centésimas. Lo estás haciendo muy bien. El número dos con cero tres se escribe en forma de fracción, así que... Así, vale. ¿Para que quede dos coma cero tres? Tiene que... ¿Cuántas horas te quedaría? Para que salte... No, no, no. Fíjate... A ver... Tres veintitrés... Uf... Un tres... Bien, muy bien. Número que se lee... Ocho unidades y veinticuatro milésimas. Bien, muy bien. Número que hace cierta la igualdad. Siguiente. Quince centésimas... ¿Cuántas milésimas son? ¿Cuántas milésimas son? Estupendo. Número que hace cierta la igualdad dos menos a uno con... El resultado es uno con seis. ¿Cuánto lo tienes que quitar a dos para que te quede uno con seis? ¿Cuántas milésimas son? No, hombre, no. Uno con seis y uno con cuatro ya te da tres unidades. Cuatro, cero... Ese tiene centésimas. Claro, te vuelvo a decir lo mismo. Si no es uno, es otro. Tienes que estudiar más, ¿eh, Karen? Tienes que estudiar más.